tus matas de plátano se caen, acá te tengo la solución, los materiales que vamos a utilizar son cabezas de camarón, este plástico y una excavadora, vengase por acá en esta excavadora vamos a hacer un hoyo listo, y vamos a poner este plástico que quede así, que quede de esta forma, as con as, ahí queda nuestro y ponemos un poquito de cabezas de camarón, más o menos ahí, esto nos va a alcanzar para cinco trampas en nuestro cultivo, el siguiente paso es hacer lo siguiente, estas hojas que están aquí las ponemos de esta forma, primero hacemos así, así y así, ponemos estos palitos aquí, otra vez así, así, de esta forma, y el siguiente paso es poner una hojita así de esta forma entonces, qué vamos a hacer con esa trampa, ahí vamos a capturar al picudo como politos sórdicos que es el que hace volcar nuestras plantitas, nuestras plantitas de plátano han pasado dos días, vamos a revisar nuestra trampa venga acá, va para acérquese un poquito mire, mire cómo se ven los insectos que están allá ahí voy a coger uno, voy a coger dos, que hay uno, y otro, y dos para explicarle papá, los insectos que se ven ahí, miren, el que está ahí, el que va caminando es el picudo rayado, ese es el más astuto, el que está acá es el negro, este se hace el dormido se hace el dormido, solo anda por las noches, ahí está haciendo eso el dormido él entonces, amigos, aquí capturamos todos estos insectos y ya no pueden salir estos insectos son los que dañan la cepa de nuestro plátano y hacen que se volque entonces, si no controlamos estos insectos, vamos a tener serios problemas con nuestra platanera entonces, esta es una trampa que puedes realizar tú en tu platanera para controlar la presencia del picudo en tu platanera según datos científicos, se dice que estos picudos pueden causar pérdidas hasta un 40% de tus plataneras porque siempre se están volcando entonces, esto es algo que puedes hacer en tu platanera y así prevenir el ataque por picudos ya que en el cultivo de plátano existen tres plagas principales como son los nematodos, los hongos y lo que son los insectos, como lo que estamos controlando el día de hoy aquí nos encontramos con papá primero, quiero agradecer a todos los que comparten con nosotros estas pequeñas ideas y es importante en una finca tratar de tener su plátano un poco con cuidado ya que nos sirve para la alimentación y vale para hacer cualquier dinerito y lo importante es poner en práctica esto y lo más importante es que estos métodos son totalmente orgánicos y lo que yo me he dado cuenta también es una cosa que donde están estos bichos no sé cómo le puedo llamar su nombre científico es como polito sórdico, nosotros lo llamamos picudo el racimo del verde es más pequeño ah claro más pequeño y se pueden volcar y se pueden volcar, claro eso es lo que he observado yo entonces amigos lo importante es que también es un control sin químicos es un control totalmente orgánico que no afecta al medio ambiente entonces tengamos aquí para despedirme de papá de los amigos la verdad que amigos para mí es un gusto compartir la poca información que tenemos aquí en nuestro campo olmedense nos despedimos y nos vemos en otra próxima ocasión espero que se encuentren súper bien que estén pasando de lo mejor que tengan una buena salud y que todo sea un éxito total en sus labores cotidianas y nos vemos en el próximo vídeo